Hola, voy por ustedes, voy por ustedes, vámonos, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. He quedado, ponía, no quedan. Voy subiendo, voy subiendo. Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Y esto viene siendo lo que es la cedrosa. La parte alta es el frilo. Este foquito que se ve ahí es un rito que va divisando por la clave de San Juan. Pero tenemos toda esta parte libre todavía. Este... 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 hay que hablaros para escribir esto. Voy a correrlo así, por ejemplo, donde pones esos. Entonces, aquí enfrente de los dos pinos, es lo que viene siendo la sierra donde viene a un paro. No sé en qué no caso es todavía. se va subiendo ahí de la barra ya para el que lado ya se va calmando San Isidro ya se va calmando este gracias a Dios nos corremos acá un poquito más una orilla de la carretera estamos en el peligro vamos en los soldados es un peligro aquí Dios los guarde aquí les traigo un poquito más de lo que se está viviendo aquí en la zona de Sánchez miren no más ya que está profesor vamos a ver vamos a ver No hay que quedar nuevo. Miren nomas ¿Qué andan haciendo? Carlos ¿Qué onda? Rífate la compra Ahí están fuera de tu casa ¿Alguien lo volaba? No, 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 te vienes de volar para acá Y este higrecito que nos deja ¿Qué vas a ver? No, 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 no Se pone un poquito más difícil Ahorita a ver por dónde está la mejor salida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Camino vuelto, voy por ti, preparado para salir Camino vuelto, voy por ti, preparado para salir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!